Y hoy en la ventana del emprendedor les contaremos sobre el esfuerzo de varias mujeres, cabeza de familia que crearon un proyecto de vida en Chía, Cundinamarca. En un rinconcito en la vereda cerca de Piedras, en Chía, resguardo indígena muiscas, encontramos un espacio donde mujeres cabeza de hogar tejen sueños. Ellas con sus artesanías buscan ocupar un lugar en los corazones colombianos. El emprendimiento que nosotras tenemos acá de la comunidad muiscas de Chía se logró de acuerdo a las necesidades de las mujeres de la comunidad, porque ya pues uno es mayor, entonces ya la verdad ya es difícil conseguir trabajo. Compartimos unas onces, contamos historias, a veces nos desahogamos con una otra compañera, mira que tengo ese problema o alguna cosa y se teje una descomunidad. Empezamos en el 2015, entonces pues ya nos dedicamos todas a tejer las señoras del resguardo, nos hicimos una agrupación de señoras y decidimos empezar a trabajar. Al día de hoy estamos haciendo mochilas, estamos haciendo individuales. Yo invito a toda la gente de Colombia a comprar en nuestro emprendimiento, porque es un producto que se hace con mucho amor y con mucho sacrificio al mismo tiempo. Tenemos una página en el Face donde está como Artesanía Muisca Chía Colombia, ahí, y a un teléfono que es el mío, entonces ese es 310-3488-022. ¡Mujeres Muisca Chía en la ventana del emprendedor!